Luego del aumento del 40% que anunció la semana pasada el mandatario nacional, los precios de los huevos se elevaron en los supermercados municipales de Maracay, haciendo que se vuelva cada día más difícil la adquisición de esta importante proteína. Durante un recorrido por diferentes establecimientos, se pudo conocer que los precios varían de un sitio a otro. En algunos puestos de venta, lo tienen en un precio de 28.500 bolívares, mientras que otros están en 31.000 bolívares.